Que estas cansada y quieres regresar Arrepentida de lo que paso Si ya no hay nada por que seguir luchando Entonces por que vienes a pedir perdón Cuando en las noches temblaba de frio Rogandote que me dieras tu abrigo Tu decisión facil fue terminar conmigo Y ahora me pides que te de cariño Que te perdone Que estas dispuesta A regresar conmigo Y cerrar la puerta Que estas arrepentida Que quieres volver Que ahora necesitas mi abrigo No, no Para que quieres volver Cuando en las noches temblaba de frio Rogandote que me dieras tu abrigo Tu decisión facil fue terminar conmigo Y ahora me pides que te de cariño No, no Que te perdone Que estas dispuesta A regresar conmigo Y cerrar la puerta Y cerrar la puerta Que estas arrepentida Que quieres volver Que quieres volver Que te de cariño 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 Chao, chao Termino Se acabo Vete Ya no te necesito Conmigo Mujer Oh no Oh no Oh 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 Gracias por ver el video.